3, 4 Amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio Los Tres Tristes Tigres TV Les saludamos con mucho gusto Jesús Gallardo Erick Ibarra Y Pedro Palacios Y juntos somos Los Tres Tristes Tigres Gracias por estar nuevamente con nosotros El día de hoy les vamos a presentar una canción que se llama Te Vas a Casar Y es un tema muy extenso porque toda la gente que anda en la etapa prenuptial Se enfrenta con muchas situaciones un poco graciosas en ocasiones Es todo un show Es todo un show y es complicado Los que ya son casados se los pueden decir Como mi compañero Jesús y un servidor Lo sentimos para los fans de Chuy es casado Para los fans de Erick está libre Señores una cosa muy importante cuando te vas a casar es ¿Con quién te vas a casar? Mucha gente aunque ustedes no lo crean Se casan con la primer novia que tienen Y cuando tienen muy poquito Oye pero a lo mejor tienen mucho tiempo o algo así No, no, no Hay unos que Con amor de su vida Hay unos que tienen una novia pero que apenas tienen dos, tres meses Pero como ya están medios grandiosos de 35, 40 años Pues dicen no pues de una vez me caso aquí Otra es a qué edad ¿A qué edad se pueden casar? Hay raza que, bueno en México pasa que mucha gente se casa a los 18, 19, 20 años Muy pequeños ¿Cuál era la edad ideal? La edad ideal yo pienso que debe ser como por ahí de los 30 Desde mi punto de vista Creo que ahorita está de moda casarse a los 30 años Voy a decir que mi abuelita me platicó que se casó a los 13 años 13, 14 años ya tenía un hijo Oye Más para que se den una idea como era antes señores Otra cosa muy importante es cuando entregas el anillo Ojo, entregas el anillo tú como hombre No, la mujer te entrega el anillo Porque eso pues ya seguramente ya Es la prueba de amor Ajá, exactamente Por ejemplo hay una gente que lo entrega de una manera muy original En una copa, que se están tomando una copa y al final O lo ponen dentro de la nieve Otras personas lo entregan dentro de una nuez O en el estadio En el estadio Ajá En el tarro de frijoles O en una fiesta En el tarro del rancho O así lo hacen No sé mentir O en una fiesta Tin, tin, tin Tocan con una campana Señores, atención todos Estamos aquí mi novio y yo Para decirles una buena noticia Nos vamos a casar Y esa es una Bueno, yo así le hice la verdad Pero sin copa ni nada Es que estaba medio tranquilo Medio tranquilo la fiesta Yo así Para alivinar un poco la situación Yo quise compartir ese momento con toda la familia ¿Tú cómo le hiciste, gordo? También una copa pero llena de chocolates Y Y Y Y Y Y Y Tenían varios mensajitos Y Fue cuenta que tenían secuencia Y cuanta que iban sacando uno por uno Y el último era la toma Toma Si fuera vieja Que sería contigo así Oye El gordo no sabía que eras tan romántico Cabrón Bueno, después de eso sigue ya la pedida con los suegros Ah, es correcto Oye, ¿qué vas a hacer? Una carnita Una cenita Tienes que preparar una fiesta ¿Qué? Pero es un momento sumamente incómodo Van los papás del novio A casa de los papás de la novia Se sientan en la sala Y todos se quedan viendo la cara así de que No, pues ¿cómo han estado? Muy bien Pero nadie Nadie abre punta En este caso me acuerdo que mi papá Este, pues empezó de esta manera Que es muy típica Y bueno, pues Ya con eso Ya con eso Aquí estamos porque estos dos muchachos que Que pues ya Que se quieren casar Que se quieren casar Sí, es lo que nos estaban comentando Es lo que me comentaban Que ya, que dicen que ellos ya Ya, se les calentó el parche Hay otros Otra cosa importante que debes tomar en cuenta Para casarte Es si ya tienes casa La palabra misma lo dice Casados, casa Para dos Entonces mucha gente no lo toma en cuenta Y cuando ya se casan Se meten a la casa de la suegra O a casa de la mamá O a rentar O a rentar una casa Y debes de tener como dicen Ya tienes donde meterla Es muy importante Claro, es muy importante Ya pedí de ir a la novia ¿Cuál es el paso que sigue? La organización de la fiesta Y aquí es totalmente otro show Porque desde que Haces la lista de invitados Hasta el lugar donde haces el pachangón Oye, quiero invitar a mi tío El día de perros bravos a la boda ¿De qué me hablas? De mi tío que te había comentado Quiero invitarlo a la boda Yo no conozco ningún tío de perros No sé qué ¿Lo tengo que invitar? Ay, pues no andes invitando gente Que yo no conozco Sí, gracias Otra cosa importante Para tomar en cuenta en la boda Es los padrinos ¿Quién ve de padrino de anillos? ¿Quién ve de padrino de lazo? ¿Quién ve de padrino de arras? ¿Quién ve de padrino de...? ¿Qué más sigue? Oye, pero es que sacan padrinos de todo Padrino hasta de cuchillos ¿Qué es eso? Si no tienes lana Oye, no son mentiras ¿Tú tuviste padrino de cuchillos? Ahora que me acuerdo Sí, sí tuve Pero lo tuve más por Como compromiso Por folclor Un problema que se va a presentar Seguramente si usted está En la etapa que se va a casar Es el vestido de la novia No, deja todo el vestido La novia La novia en general Los vestidos están bonitos La novia es el problema No, güey, no Me refiero a que vestido Arreglo del cabello Ojos Digo, pestañas Pelos Ojos Dientes Y cabellos Cabello No, pelo Manicure Pedicure Pedicure Los zapatos Los zapatos Que uno es para entrar a la boda Que uno es para cuando me canse Oye, güey Que otro es para que no me canse Trauma gordura Se supone que la tradición dice Que el vestido no lo puede ver el novio Hasta el día de la boda Y eso es una incógnita Que uno tiene que Ay, güey, estará chido el vestido Déjate un vestido Yo me andaba Porque ¿Cuánto costó? Que ramo artificial Que ramo natural Que ramo para las fotos Que ramo para el cabiento Que ramo para la finta Oye, tanto Hasta para la finta Hasta para la finta y uno Otra cosa es la renta del traje de los hombres Que generalmente Algunos aplican la de que la renten varios amigos Para que al novio le salga gratis Eso es muy naco Yo lo hice Y yo lo apliqué Naquísimo Tu foto Hombre, qué huevo No, no Sesión de fotos en el lago Sesión de fotos que en el parque No sé qué Sesión de fotos informales Sesión de fotos con un top No Yo creo que lo más chido De los casamientos Es la luna de miel Bueno, yo me imagino Que es lo más chido Porque imagínate estar Los dos solos En un lugar lejos de tu ciudad En la luna de miel Déjame decirte Que es donde surge El primer problema Ya como matrimonio En la luna de miel Es la primer pelea Así O sea, no es todo de miel No, güey No, no, no No es así Bueno, primero ver A dónde te vas Te quieres ir desde tu país Te vas a Europa Como fue mi caso Algo bastante naco Es el tipo de sillas y mesas que hay Van desde las mesas Sillas de Coca-Cola De refresco Hay otras Hay otras que son normalonas Pero las cubren con un mantel Para que no se vean Y les ponen un moñito amarrado Y alas un poco más pro Que son así Tipo Tiffany Tiffany Y el arreglo de mesa Que bastante naco Es también Llevarse el arreglo de mesa De la boda Un saludo a mi mamá Que siempre se lleva Los arreglos de todas las bodas Mijo, mijo Agárrales esa mesa El platillo de la boda Puede ir desde Un asado de puerco Con arrocito En su respectivo plato desechable Es cuando la boda Está muy folclórica Porque también está el típico Pollo relleno Con puré de par No puede faltar Pero lo que sí Algo más pro Sería una langosta La cordón blue ¿Te gusta la langosta? ¿Te gusta mucho? Generalmente En la planeación de la boda La mujer está muy preocupada Y el hombre generalmente Pues como que Es un poco más relajado De hecho Pues pueden surgir cosas Como que Oye mi amor ¿Qué opinas de los arreglos Este que te comenté Para la boda? Sí, están buenos Pero ya los viste Son los de la florecita Sí, sí, sí Están chidos Oye Este ¿Y cuándo vamos a checar Lo de la prueba del banquete? Cuando quieras No más dime Te está valiendo ¿Te está valiendo, eh? Sí Es la boda ¿Por qué te vale? Ey, te estoy hablando Sí, está bien Está bien bonito todo eso No pones atención Te vale En serio, te vale Eso generalmente son problemas Pero no lo tomen a mal, señoras Los hombres generalmente Pues no nos importa mucho eso Con que haya comida, bebida Con eso ya se armó la boda Y morras Y bueno, a grandes rasgos Estos son los problemas Que se presentan Cuando andan en la época Que se quieren casar A ver, sabes que Yo ya no quiero hablar de eso Porque ya Sí me está asustando Todos esos problemas Y todo Es verdad, Gato Así que por favor No te cases Y ustedes también Piénsenlo muy bien Mejor les presentamos La canción del día de hoy Esperamos que les guste Este tema se llama Te vas a casar Algo te está pasando Amigo mío Desde hace tiempo Ya no eres el mismo Tal vez la decisión Que tú has tomado No sea precisamente La mejor Amigo se me nota Distraído Por no decir Que un poco ha congojado Sé que dices Que estás enamorado Más piénsalo dos veces Por favor Te vas a casar La etapa más difícil Empezar Tu vida y tu alegría Ya se irán Y créeme que jamás Regresarán Te vas a casar Que gran estupidez En la que harás Si estás buscando la felicidad Ese no es el camino Y lo verás Tu rollo es buena y linda Eso es verdad Pero muy pronto Se transformará Olvídate de salir con amigos Y llegar hasta media madrugada Pues la mujer con que estarás casado No te permitirá esa situación Olvídate de amigas divertidas Con las que platicar acostumbrabas Para tu esposa Para tu esposa siempre serán zorras Aunque tú y yo sabemos bien que no Te vas a casar Muy pronto perduras tu libertad Muy pronto perduras tu libertad Tu roya esposa te controlará Tu vida, tu dinero y voluntad Te vas a casar Aceptando ya que no hay marcha atrás Pero muy pronto cuenta te darás Que solo te deseamos la verdad Aunque muy pronto te arrepentirás Deseamos todos tu felicidad Ahí quedó la canción de Te vas a casar Espero que les haya gustado Platícales a dónde fuimos Ah, es verdad, les queremos presumir que estuvimos en Los Ángeles, California Y tenemos imágenes de todo esto Vamos a verlas Hay reportaje Vamos a verlo Te estoy diciendo que es buena que hague Amigos de los 3 Dritas Tigres TV Nos encontramos ligeramente extraviados En la calle En la calle Island Avenue Y la calle Fontaine Avenue Bueno, la avenida Estamos esperando a Gato que fue a colgar el tamarindo Miren, queremos ir aquí Y estábamos en este punto Y dijo Pedro No, pues dale todo derecho ya Pues sí Pero pensó que íbamos para acá Y realmente agarramos para acá O sea Ya estamos a punto Ya sabemos para dónde vamos Pero tenemos que esperar a alguien que está ya En esta tienda Haciendo sus necesidades Fisiológicas Ahorita ya vamos a volver a Hollywood Señores, tenemos que tocar ahí Se los prometimos Y ya lo vamos a lograr ¡Hey amigos de los 3 Dritas Tigres! ¡Hey! ¡My friend! ¡Bienvenido a este lugar! Este es el 3 Dritas Tigres Y este lugar es el Universal Studios Disculpen algunos lo que pasa Que está traduciendo Porque nos encontramos De Los Ángeles, California Transmitiendo desde los estudios De Universal Estamos aquí Porque el día de mañana Vamos a grabar un programa Con Platanito El programa se llama Las Noches ¿Cómo se llama? The Night Banana Show Las Noches con Platanito Esperamos que lo puedan Todo el mundo ver Desde sus hogares Por internet Somos los 3 Dritas Tigres Y estamos también a punto De tocar Nada más y nada menos Que en los estudios Universal Y somos los 3 Dritas Tigres Amigos de los 3 Dritas Tigres TV Nos encontramos a punto De tocar En Universal Studios Estamos en un evento tan especial Que incluso Gato Ven Estamos en un evento tan especial Que incluso hay alfombra roja Nada más que el único problema Es que no la desenrollaron Aquí está la alfombra Y estamos a punto De tocar En los estudios Universal Nosotros somos los 3 Dritas Tigres Y estamos a punto De tocar El número de 3 Dritas Tigres Y todos los 3 Dritas Tigres Y todos los 3 Dritas Tigres Todos los 3 Dritas Tigres Todos los 3 Dritas Tigres ¡Hey, mi amigo! ¡Estamos famosos! ¡Te amo! Ya tocamos, ya tocamos, ya tocamos en las Estudios de Universal No nos abrían Señoras y señores, estoy un poquito nervioso Porque estoy a punto de entrar a una máquina que me va a hacer volar literal Esa es la razón de mi nerviosismo en este momento Estoy a punto de entrar ahí Pero antes voy a tomar una clase Que estoy aquí esperando a que llegue No vas a volar, güey Es en inglés y no va a entender La clase es en inglés, pero ahí voy a pedir asesoría que Debe de haber alguien que habla español, no creo que aquí a todo el mundo habla inglés Micho y Gallardo, bueno, lamentablemente rebasó el límite de kilos Permitido de esta máquina No levantó, no levantó el cuerpo Entonces se lo tuvieron que sacar Y ahorita me toca a mí Vamos a ver cómo nos va No puede el güey, no puede Pero yo le dije, si lo vas a poder para que te subes, cabrón Está muy flaquito Está muy flaquito, no genera nada de depresión Dejale el malo ayer Órale Cómo le están teflando todos los kiwis, güey Jajajaja Y luego los chichuy Y luego los tres juntos Grabando En tres, dos Amigos de los Tristes Triggers TV Estamos en Los Ángeles, California A punto de grabar el programa de noches con platanito Nos encontramos en el camerino Aquí con un poquito de cosas para picar Este bueno, obviamente el Gordo es el que está acaparando todo Ya grabamos unos como clips así de cuando vamos saliendo del cuarto y todo el rollo del camerino Y bueno, este Gordo, algunas palabras para la gente que está en Monterrey, nos extrañan Gracias, muchas gracias, no hablo español Pero... ¡Me encanta, Monterrey! Oye, hablas como inglés pero árabe Los taxistas Los taxistas son árabes Se le pegó el acentito árabe Inglés Saludos a tu público, güey Saludos Saludos a toda la gente Y ahorita regresamos a Monterrey Y pendientes a toda la República Mexicana Las ciudades que vamos a estar por allá próximamente este mes de octubre Oye, el disco está teniendo tanto éxito Que ya se acabó en todas las cienas Pero están trayendo más Ustedes tranquilos, síganlo comprando Descarguen el iTunes Somos los Tres Tristes Tigres Queremos grabar este reportaje triste para los Tres Tristes Tigres TV ¿Por qué triste? Y digo triste Digo triste porque No sé qué es lo que pasó Que me voy en un vuelo diferente A mis compañeros Ellos se van a las 12 y yo a las 12.20 Me siento triste No me gusta viajar solo Y mucho menos tan lejos Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Vamos, güey Pobre, güey Aja Yo quiero una Aja 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 Por fin nos deshacemos ver Eh, pobrecillo Tal vez se le quede la maleta o algo No lo vamos a estar cuidando, güey Imagínate que se le quede la guitarra, güey Eh, muy super Queremos enviarle un saludo muy especial Y un agradecimiento a todos nuestros suscriptores Gracias por el apoyo Queremos mandar un saludo muy especial A Luis Alberto Quesada También para Carla Anguiano con mucho cariño Y a David David, David A la torre se me olvidó En el mes de octubre tenemos demasiados eventos En toda la república mexicana Y los pueden checar en www.los3tristestigres.com Slash eventos En esa página de internet Ahí encuentran toda la información Y ahí mismo los pueden comprar Gracias Eric Amigos, ha llegado el final de este programa Muchas gracias por visitarnos Nos despedimos de ustedes, sus amigos Los 3 Tristes Tigres Un ruge Un ruge Un ruge Un ruge Un ruge Por madre eso, güey Y perdón, es que estamos muy bien cansados Son 6 horas de grabando Tu novia es buena y linda Pero ya sabes Esto sí es como un llamado profesional No vamos a dar todas Me dijeron que salen conmigo Porque dejamos más de tiempo en el coro, güey O así sabes Así va, güey Es lo mejor que todo, güey Que todo Escúchame bien lo que tú voy a decir ¿Por qué todo, güey? ¡Ay, qué tanto por el conadre, güey! ¡Ya, güey! ¿Qué pensamiento? Sí se dieron cuenta del error, güey. ¿Qué razón, güey? 7-20, güey. Con permiso, güey. ¿Puedes tomar mis fotos para poder...? Ya he pedido... Ya he pedido... Ya he pedido la no... 3, 2... ¡Oye! ¿Qué es, güey? ¿Echaste la otra? Sí. ¡Listo, Alberto! ¡No ha perdido una vez de todo, échale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Oh! Quiero mandar un saludo muy... Ahí está hecho eso ¡a 5, 4 horas! ¡Ay, está grabando, Pedro! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 Que otro video ha salvado. ¡Ah! 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 ¡Gracias!